¡Bien! ¡Balón arriba! ¡Remote! ¡Sí! ¡No! Rodríguez, llega también Alan Rodríguez, segundo palo controlo, Alan tiró, pero no pudo rematar finalmente. Herrera, muy atento, cierra los caminos, tiro de esquina con el chastre. A ver esta, nuevo centro, un cabezazo, remate. ¡Lingo! ¡Sacando el pelo, está Soledad con dirección de evitado, así corrido número 18! ¡Bagio aquí, distinto de Cantina, borde, cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bagio aquí, distinto de Cantina, borde, cuidado! ¡Bagio aquí, distinto de Cantina, borde, cuidado! ¡Gol! 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 ¡Gol!